Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy cazaremos el Rebeco exclusivamente o Sarrio Que es como me gusta llamarlo a mi en recuerdo del primer Sarrio que maté allá por el año 86 en Tierra Navarra Y sin más preámbulo, comenzamos Comenzamos nuestra búsqueda de los Rebecos Estamos al lado del lago donde hicimos el lance desde el puesto elevado Intentamos localizar algún animal Mira, ahí vemos dos animales Nivel 2 Vamos a ver si vemos alguno más No localizamos nada más Así que vamos a hacer el lance De estas dos hembras que hemos visto ahí Cogemos el 7-62 Y disparamos Mirad, se ha levantado otra Sale huyendo Vamos a ver, parece que tenemos a tiro Y bien Un triple lance Vamos a ver la puntuación de nuestros animales Desde luego vemos la presión energética Que se nos ha puesto alta Estamos en partida multi A ver A ver que tal se nos va a dar Y a ver Mira, un melanítico Desde luego es muy bonito el animal Vamos a disecarlo Puesto que a mí los animales Melanítico Leucístico Hoy albinos Me encantan Desde luego es un animal Pero que es una lástima Que solamente sea una plata Vamos a recoger al otro Un pardo No está mal Ha sido un lance bonito Y vamos a recoger al tercero Vemos que ha sido un buen impacto Con un sangrado masivo Seguramente hemos atravesado doble pulmón Ahora lo veremos No quiero correr porque en esta zona Hay mucho animal Porque ahí vemos las huellas Y tampoco quiero que se espanten mucho Tiene un doble pulmón Y vamos a continuar cazando Vamos a ver si localizamos Algún otro animal Como he dicho Esta zona es muy buena De rebecos Incluso toda la ladera Que está Si miramos hacia el norte A la izquierda del río Y ahí vamos a ir cazando A ver que animales encontramos Seguimos las huellas Despacito Intentando hacer poco ruido Y vamos a A ver que nos depara La jornada de caza hoy Venimos siguiendo las huellas Vemos ahí que se acerca Un animal Es una hembra nivel 1 Ahí vemos otra hembra nivel 2 Otra hembra nivel 1 Un macho Vamos a ver si podemos hacer un lance Con el arco este que viene Directo hacia nosotros Si no nos ve Cogemos nuestro arco De 70 libras Pero nos ha visto Nos ha visto Así que vamos a hacer el lance Al otro Disparamos Ha caído Siguen corriendo los animales Se han asustado Ahí vemos a Otro Vamos a ver si podemos Disparar Que se está escondiendo Lo vemos allí 52 metros Está un poquito Un poquito largo Pero Vaya Se ha movido Y hemos fallado Vamos a A intentarlo Otra vez Y si no Cogemos el rifle Que es más efectivo Pero Los animales Han movido No los localizamos Así que vamos a recoger A nuestra hembra Que la verdad Ha sido Una lástima Que se hayamos Fallado Aquel tiro Pero bueno Este lance Ha estado bonito Así que vamos A seguir las huellas A ver si localizamos A los animales Vemos enfrente Hay un animal Nivel 4 A su lado Vemos una hembra Vamos a Hacer el lance Con el 756 Vamos Y Ese ha caído Muerto El otro sale huyendo Vamos a ver Si regrese Podemos Podemos dispararle No Ha continuado Vamos a ver Si localizamos Algún otro Otro Rebeco Por esta zona Estamos Entre el río Huayca Crea Vaya nombrecito Y el puesto Quea En esa ladera Que encontrarse ahí Y desde luego Que está plagadito Plagadito De Rebecos A ver Que puntuación Nos da Aunque Creo que Un nivel 4 No nos va Llegar a 50 Aunque hay que significar Que hay hembras Que nivel 3 Sobrepasan Los 50 Pero bueno Son cosas De la puntuación 4990 Pero de todas maneras Es un bello animal Así que Lo vamos a Guardar Y continuamos Buscando Buscando Más Más animales El lance Lo hemos hecho Con El Solikin Que le han llamado Así Pero realmente Es un Mosindalgan Un arma rusa De muy buenas Prestaciones Y con un alcance Efectivo Para ser De finales del 19 De 500 metros La verdad Es que han conseguido Muy bien La réplica De este arma Y su fiabilidad Hay que tener en cuenta Que este arma Se ha llegado Se ha estado utilizando Hasta los años 60 Por los francociradores Del ejército soviético Es un arma Magnífica Y es el que más Puntuación Nos va a dar Con Con los rebecos Porque es una Una bala grande Pero Según el sistema De puntuación De Hunter Es el Elidonia Vamos a ver Si Localizamos Ahí Escuchamos Animales Ahí Escuchamos A un macho Hace su llamada A ver Si lo podemos Localizar Con tantas Vegetaciones Es difícil Distinguirlo No es como Cuando nos vamos A Silver Que tenemos Unas praderas Allí En dos Trabatillos Hermosísimas Con una visión Espectacular Pero aquí Aquí La vegetación Es más Más complicado Hacer un tiro largo Por lo menos En esta zona Hay otra zona Del mapa Que si nos permite Hacer tiros largos Vamos a ver Si localizamos Algún otro Otro rebeco Un poquito más ligero Parándolo de vez en cuando Para no hacer mucho ruido Cuanto más rápido Vayamos Más ruido da Hay otra llamada Hay otra llamada Ahí lo vemos Ahí vemos Al macho Parece un Leofístico Hay otro Bien El otro Sale corriendo Y vamos a recoger Nuestro Nuestro animal Recargamos El rifle Puesto que no sabemos Lo que nos vamos a encontrar Y no Sería bueno Que todos quedáramos Sin munición Cuando Tenemos que hacer un lance Vamos a recoger A nuestro Rebeco Y a ver Que nos Que nos dice Efectivamente Un leofístico Una capa Muy bonita Un oro Cuarenta y seis Está muy bien Muy bien Esto va a quedar Precioso En En la sala De trofeos Y vamos a continuar Cazando Por esta zona A ver Que nos Encontramos Intentamos Localizar Alguno Y si no Pues Continuaremos Con Con la caza Escuchamos Trochar a un animal Vemos que viene Para acá Se nos queda Mirando Nos ha golpeado Casi Nos de arriba No Pero este No No vamos a poder A poder Dispararle Seguimos Escuchando Como camina Otro Vamos a ver Si lo localizamos Si podemos Hacer un lance Con el arco Escuchamos Escuchamos Ahí Ahí lo Vemos Vamos a ver Le hemos Disparado Nos ha Nos ha señalizado Una hembra Una hembra No le hemos dado Muy bien Hemos tenido Que dar En el estomago A los sustentinos Porque si no Ya hubiera Caído Antes Vamos a A recogerlo Ahí tenemos Un melanítico Una hembra Preciosa Desde luego Que es preciosa Pues hemos dado En los sustentinos Por eso No nos ha dado Más que plata Y continuamos Con 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 la caza Se ha puesto A llover Vemos Ahí Un animal Lo localizamos Una hembra Vamos a hacer El lance Muerte rápida No estaba A mala distancia Vamos A ver Si lo localizamos Según otro Ahí vemos Como corre A ver Si podemos Hacer el lance No se Si le hemos dado Si Yo creo que si Pero No lo he visto Muy bien Vamos a recoger A nuestra Primera hembra Ahí vemos Otro que corre Por allí A ver Si podemos No Hemos fallado Ese lo hemos fallado Hombre Un lorito Está muy bien 52 Una hembra Como me he dicho Da más puntuación Las hembras Que los machos De nivel 4 Y vamos a ver Si le dimos Al Al otro animal Vamos A intentar Localizar La sangre Nos dará un macho El resto creo que era Que era una hembra También A ver si localizamos Sangre Si mira Aquí tenemos Sangre Vamos a A continuar Es un impacto Superficial Por lo tanto Tendremos que Seguirlo Hasta que Que se desangre O si podemos Localizarlo Antes Hacer un Segundo lance Con él Para que nos De la La puntuación Seguimos Buscando Las huellas Agotando Nuestra hembra Seguimos Adelante La verdad Que la lluvia Nos beneficia Para ahogar Nuestras pisadas Vemos que La huella No La huella De sangre No es muy Importante Pero bueno No lo realizaremos E intentaremos Intentaremos Abatirlo Aquí ya La huella De sangre Son más cercanas Se dirigen Hacia la izquierda Hacia ese Esa pequeña Lomita Que tenemos Allí al lado Vamos a ver Si Si lo localizamos Ahí vemos Una hembra Un macho Otra hembra ¿Será una De ellas De la nuestra? Bueno Vamos a intentar Hacer el lance A ver Que tal Se nos da Ahí le hemos dado A uno A otro El otro Ahí se queda Vamos a tener Que recargar Lo que comenté Antes No es bueno Quedarse Sin munición Pero vamos A ver Si lo localizamos Vamos a ver Si Ahí tenemos Otro Pero no lo vemos Ahora Y si lo vemos Ahí está Nervioso El animal Vamos a ver Si tenemos Ángulo Disparo Y disparamos Si le hemos dado Tenemos Tres Tres animales Hay otro Ahí arriba Hemos follado Y se nos va Pero bueno Tenemos tres Tres animales Que hemos Lanzado Y Vamos a recogernos Creo que uno De ellos Era Nuestra Nuestra hembra Que habíamos tocado Antes Así que Vamos a Recoger Los trofeos Vemos Como la Presión La presión Tenergética Ha aumentado Se nos pone Ya un Color Magenta Vivo Ya vemos Allá A lo lejos A nuestros Animales Y vamos A recoger Los Es bueno Que llueva Porque Así Se nos ahoga Todo Todo el ruido Que hacemos Y más Yo que llevo Una mochila Pequeña Aunque es la pequeña Pero se aumenta Un 3% El El nivel De ruido Vamos a ver Si Tenemos ahí Más animales Correr Vamos a ver No No tenemos Tiros Se nos ha ido Nos ha visto Se nos ha ido Vamos A ver si Aquí vemos Los 3 animales Es una hembra No es la nuestra Porque solamente Tiene Un disparo Otra hembra Con un disparo El macho Una plata Y otra Deucística Con un disparo Pues entonces Como hemos matado 4 Eso significa Que la que venía herida Ha muerto Ha venido a morir Aquí Junto con los otros Con los 3 lances Que hemos hecho Vamos a ver Si localizamos Algún otro Se nos ha hecho De noche Así que Utilizamos La visión nocturna Intentamos Descubrir animales Ahí vemos Un nivel 2 Un macho Ahí vemos Otra hembra Nivel 1 Muy cerquita Vemos Allí otra hembra Un nivel De marca Casi 60 No nos va a dar 60 Pero bueno Vamos a intentar El primer lance Con ella Con visión nocturna Un disparo Dos No se mueven Parece que Se han bugueado Vayamos Esa Damos otro Efectivamente Se han bugueado O Porque no es normal Que nos hagan Nos hagan corriendo Vamos a ver Nuestra primera hembra Vamos a ver La puntuación Que nos Que nos arrojan Nosotros Sobre todo La hembra Nivel 3 Que marcaba De puntuación Máxima 60 Que es lo máximo Que podía dar Pero imagino Que serán 50 y tantos Más que un nivel 4 Normalmente Aquí saludando A los nuevos Jugadores Que están en la multi Muy bien Muy bonito A nivel 2 Vamos a apostar Nuestra hembra Y efectivamente 54 90 Una puntuación Magnífica Yo no se Lo que podra ocurrir El día que me encuentre Una hembra A nivel 4 Seguramente Sea diamante Así que Vamos a Guardarla Y a continuar A continuar Con la caza Nos hemos desplazado Al punto de observación Cajicatea Y desde allí Con nuestro viso nocturno Vamos a explorar La ladera Que tenemos Al oeste Vemos ahí Un nivel 4 Vemos más hembras Otro macho En el 3 Nivel 2 Vamos a intentar El primer lance Con otro nivel 4 Le hemos puesto El viso Genaro De visión nocturna También para poder Disparar Pero no me gusta Pero no me gusta La cruz que tiene No es fácil Ahí le hemos dado El primero Vamos a ver Otro Vale Ya está muerto Otro 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 No se mueven los animales No sé si Porque sigue bugeado O porque Otro No lo sé Pero normal Es que se vayan corriendo Recargamos El rifle Ahí siguen los animales Sin moverse Creo que vamos a hacer Bueno Lances Son Lances Ahora Creo que sí Te lo he dicho No me gusta Esta mira Porque no No me apaño Con ella Como con Con las otras Pero bueno Vamos a ver Ahí tenemos a otro A ver si podemos Apuntar bien Y paramos A ver si se lo hemos dado bien Y creo que vamos a A recoger Nuestros 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 trofeos La presión cinegética Como observamos Es altísima Ahora de noche Más complicado Localizarlo Porque si no Solamente lo que enfoca Nuestra linterna Es lo que vamos a poder ver Las huellas Por eso nos vamos a Nos vamos a Ayuda del gps Para poder Localizar nuestros animales Vamos para allá Pero creo que deberemos Desplazarnos un poquito Más a la izquierda Más arriba Ahí vemos Nuestro paraguas Como yo le llamo Que es la última posición Del animal Madre mía Que cabecita Se nos va a empezar A poner ya mismo El corazón rojito Con esta subida Si ya Ya lo tenemos ahí Al animal Vamos a ver Si lo Ahí Ahí si lo vemos Ya lo vemos Ahí Ya lo vemos Ahí A ver que puntuación Nos da Nos da Menos puntos Que la hembra Que cazamos antes Siendo un nivel 4 Y un macho Pero bueno Es la puntuación Que queda Dejante Y es lo que hay Espero encontrarme Algún nivel 4 Que seguramente Una hembra nivel 4 Nos va a dar diamante Porque he cazado Un nivel 5 Y me faltó El pelo Un calvo Para conseguir diamante Vamos a salir allí Nos avisa Otro animal Este es un Dos La hembra Ahora el problema Va a ser subir Aquí arriba Pero bueno Mientras tanto Vamos recogiendo Ya el tercero Otra hembra Vamos a ver Cómo podemos subir Por aquí Que como comento Deberíamos tener La opción De poder ayudarnos Con las manos Para tripar Porque mira Nos vamos para abajo No podemos subir ahí Vamos a intentarlo No Nos escurrimos Nos escurrimos Nos escurrimos Y puede ser Que acabemos arribados Vamos a intentar Subir Por otro lado A recoger Lo que está allá arriba Y de allí Y de hacia abajo Vamos a ver Pero está complicada La cosa A ver si podemos Encontrar una zona Ahí siguen Advirtiendo Otros rebecos Que tiene que haber Más adelante Vamos a ver Ya conseguimos Otra hembra Un oro Muy bonito Muy bonito también Y vamos a A coger El de abajo Vamos a ver Es el problema Que tenemos Con la noche Que solamente Vemos lo que nos Nos alumbra Nuestra linterna Este es el Al que no podíamos Recoger Vamos a continuar Subiendo Subiendo hacia arriba A ver Si vemos Más Más Animales Vamos a ver Vemos El Lago Abajo Y allá Al fondo El puerto De observación No 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 Encontramos Nada Es complicado Ya aquí Y Más de noche La verdad es que Nos cuesta Subir Muchas veces Nos escurrimos Y nos vamos Para abajo Hay que subir Despacio Pero Parece que no Si consiguiremos llegar arriba y bajar hacia el otro lado posiblemente encontraríamos algo Pero está la cosa complicada Y luego hay que bajar, claro Hay que tener cuidado, pero me parece que no estamos encontrando nada Vemos allá abajo en este, pero no Yo creo que vamos a dejar la búsqueda por hoy Y ya mañana continuaremos con otro animal Ya ha sido el Rebeco, mañana será otro Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal Hasta la próxima